¡Un día malo! Cuando el día comienza y el reloj va a sonar, crees que algo bueno ya puede ocurrir. Bajas a la calle y no encuentras nada, entonces te preguntas ¿qué pasa aquí? Tus amigos no te hablan, ya no quieren verte más. Tus chicas ya me están jodan, pues te hartas a estar de chivo. ¡Es un día malo! ¡Es un día malo! Tienes dos horribles y no encuentras nada. Tú no te preocupes, ya pasarás. No le das más vueltas y aguanto un poco más. ¡Es un día malo! ¡Ya terminarás! ¡Es un día malo! ¡Solo un día malo! ¡Incred gathering hands! Prepared no te Оружбу! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ¡ plung! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!